El abogado Miguel Puello, segundo suplente del Defensor del Pueblo, afirmó el pasado miércoles que en los canódromos del país existe una estructura mafiosa y que el comportamiento de muchos miembros de la DGZ forman parte de la misma. Y le vamos a dar seguimiento y vamos a tener que recurrir a cualquier instancia para desbaratar, destruir la mafia que opera. Puello, al ser entrevistado en el matinal las mañanas del 56, que se difunde de lunes a viernes, reveló que en la Defensoría del Pueblo se trabaja en una propuesta para crear un mecanismo a través del cual se devuelvan los vehículos incautados en el mismo estado en el que fueron retenidos después de agotar los recursos necesarios. Hay que crear un mecanismo a través del cual los ciudadanos, cuando se les confica su vehículo, su motor, puedan recuperarlo en las condiciones que se le entregaron a la policía. ¡Gracias!